O bien si tenéis cualquier problema, ruego que pongáis un mensaje a través del chat para que así podamos ir dando el turno de preguntas. Y cuando no estéis preguntando, rogamos por favor también que tengáis los micrófonos en silencio. Una vez que os demos paso, os presentáis con nombre y también con medio de comunicación del que sois. David, adelante. Hola Aní y Laura, ¿qué tal? Enhorabuena por lo que estáis haciendo en los Juegos. Me gustaría saber qué Hungría os esperáis, que va a ser vuestra próxima rival. Me parece que fue la única que no hemos ganado. No, ellas jugaron contra Países Bajos, perdón, y les ganaron y nosotros justo perdimos contra Países Bajos. Vienen de ganar a Países Bajos. Entonces, ¿qué Hungría os esperáis para este tramo final del campeonato? Gracias. Bueno, creemos que va a ser un partido muy duro de semifinales. Al final, el partido de grupos contra Holanda es un partido que dejamos atrás con las lecciones aprendidas. Va a ser totalmente diferente. Al final, semifinales de los Juegos Olímpicos va a ser una guerra. Saldremos al 100% igual que ellas y hacer las cosas bien, sobre todo en defensa, que es lo que nos falló un poco en el partido que hemos perdido contra Holanda. Y si hacemos bien las cosas en defensa, tendremos mucho ganado. David, adelante. Hola, buenos días a todos. Quería preguntar un par de preguntas, si puede ser en castellano i también en catalán, una para Laura Ester y una para Ani. A la Laura li volia preguntar que... Bueno, a Hongria sempre se us dona bé i, a més, a l'última gran competició internacional, com va ser als europeus de Budapest, els vau donar un cop fort a casa. Quina Hongria us espereu? I a l'Ani Espar li volia preguntar, després d'enguany haver disputat sis competicions amb el Mataró, com estan les piles a aquestes alçades? Gràcies. Bueno, sé que al final són unes semifinals amb jocs, que no hi ha partit fàcil, que ho donarem tot. Jo crec que serà una Hongria molt diferent a d'altres campionats, igual que som una Espanya diferent a d'altres campionats. Però el que sí que segueix igual és que cada cop que ens lancem a l'aigua ens buidem dintre d'ella, ho donem tot en cada partit per, evidentment, guanyar-lo. I jo què dir-te? Al final estem en unes semifinals d'un Jocs Olímpics, les piles estan al 100%. Ahir ho pensava en la presentació del partit, de quarts de final pensava, estres, és la tercera vegada de la meva vida que jugo uns quarts de final d'un Jocs Olímpics i se'm posa la pell de gallina. Aleshores, les piles estan al 100%, òbviament, però és que encara que no tinguis energia, guastarien. Gràcies. Nos piden també si podries dar la misma respuesta en castellano para los otros compañeros, por favor. Sí, al final, bueno, o sea, son unas semifinals d'unos Jocs Olímpicos, sabemos que va a ser un partido muy duro. Tanto la Hongria de estos Jocs como la España de estos Jocs son muy diferentes a la de otros campeonatos. Va a ser una guerra, pero lo que sí que es igual por parte nuestra es que cada vez que nos tiramos al agua, igual que en cada competición, damos lo mejor de nosotras, nos vaciamos dentro y vamos a luchar hasta el final para conseguir la victoria. Y yo es cierto que llevamos, es una temporada muy larga, está siendo con muchas competiciones, pero llegamos aquí al final, las semifinales de los Jocs Olímpicos con las pilas cargadas al 100% y es lo que decía que ayer pensaba en la presentación del partido de los cuartos de final, pensaba, qué suerte tengo de estar viviendo mis terceros cuartos de final en los Jocs Olímpicos. Y entonces tengo energía para lo que venga y vamos a por todas. Antonio, adelante. Hola, qué tal, enhorabuena antes que nada por todo lo que estáis haciendo en los Jocs. Y me gustaría saber si una vez que os habéis quitado la espinita de Tokio, o sea, de Río, perdón, saber si ahora mismo os sentís más liberadas y eso os puede llevar a la final de una forma de motivación o sentís la presión encima de estar en estas semifinales de los Jocs. Gracias. Bueno, al final yo creo que en cada competición es un mundo, en cada competición vamos siempre la mejor forma posible para afrontar todos los partidos. Sí que es verdad que el partido de cuartos tenemos quizás esa espinita aclarada de hace cinco años y por suerte ayer no salió un muy buen partido, un partido muy serio. El cual pudimos ganar, pero al final no se acaba aquí la competición, sino la competición empezó ayer y vamos a ir a por todas, pasito a pasito. O sea, ahora ya obviamente pensando en Hungría después de... En cuanto vimos que Hungría va a ser nuestro rival ya centradas en ello y a preparar lo mejor posible para poder dar un pasito más. Sí, y presión cero, porque al final hemos venido aquí a disfrutar, creo que estamos haciendo muy bien las cosas, el trabajo ya está hecho, entonces no hay ninguna presión, solo disfrutar, haceros disfrutar y a dar lo mejor de nosotras en el agua. Emilio, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho ánimo para lo que viene. Quería preguntaros, comentabais ahora, ya está hecho el trabajo, el tema táctico, imagino que se dan ajustes y demás, pero si trabajáis de alguna manera especial el tema emocional de cara a una semifinal, si creéis que el trabajo de vestuario en estos días es casi más importante que el táctico llegados a estas alturas del campeonato. Gracias. Sí, totalmente, al final el ser un grupo, el estar muy unidas, el día a día que estamos viviendo en equipo como lo estamos viviendo, la verdad, eso da muchísima fuerza. Tenemos la suerte de tener un equipo muy unido que es como nuestra familia y eso nos da un plus a la hora de competir. No hacemos ningún trabajo adicional psicológicamente ni mental, pero sí que es verdad que un poco la visualización del partido, el vídeo que hacemos con los entrenadores del trabajo táctico nos ayuda también a todas juntas visualizar qué va a pasar. Sí, al final unas con las otras nos ayudamos en todo momento, o sea, yo creo que es lo bueno de este equipo, que estamos en los buenos pero también en los malos. O sea, al final cuando perdimos el partido de Holanda lo que hicimos fue juntarnos las jugadoras todas juntas en una habitación para decir, bueno, o sea, ha pasado esto pero es que queda muchísima competición, o sea, queda aún lo mejor está por venir y al final es un poco eso, que en los malos momentos el estar todas juntas el ser aún más piña, por así decirlo y el superarlos. Pues muchísimas gracias Laura, Ani, enhorabuena y mucha suerte. Compañeros, muchas gracias. Partido España-Hungría mañana a las 8 menos 10 de la tarde 1 a menos 10 del mediodía en España. Gracias a todos. Gracias. Gracias.